Y para la inmensa mayoría, disfrutando de sus tierras, de sus comercios y del sol que hizo. Eso para la inmensa mayoría de los españoles. Y para otros, que somos los que analizamos un poco esto, pues decepción, porque vimos ayer que no había unidad en los representantes políticos. Ni se hablaban, ni se miraban. Ni se hablaban, hubo algún comentario del armario y los zapatos y no sé qué, entre las dos personalidades que se aprovechaban para sacar los zapatos del armario ahora en esta época. Pero no se vio ninguna unidad. Y bueno, realmente muy decepcionante. Y así vamos a seguir. Vamos a debatir unos presupuestos que se van a presentar esta semana en el Congreso. Bueno, ya se han presentado hoy. Y en vez de estar debatiéndolos entre los dos principales partidos, pues estamos en manos de los dioses, otra vez. Otra vez, esto no es nuevo. Y sobre lo de las descalificaciones, pues bueno, cada uno es libre de... Hay libertad de expresión. Madrid no es un feudo confortable para Sánchez. De hecho, ha salido derrotado aquí estrepitosamente en las últimas elecciones, con lo cual es normal que haya más gente que madrugue para insultarlo. Yo creo que no hay que insultar a nadie el día de la fiesta nacional. Hay otros lugares, por ejemplo, estos debates o las manifestaciones. Pero el día de la fiesta de todos, pues yo creo que es una falta de respeto. Y por último, decir que hoy ha estado en La Palma y nadie la ha insultado. Entonces, bueno, no creo que eso sea el sentido de todos los ciudadanos.